Ojo, información de marca muy importante. El Real Madrid ya ha reforzado defensa con Rüdiger, medio campo con Chouameni, pero ojo que falta el ataque. Si alguno de vosotros estabais dando por hecho que el Real Madrid ya no va a intentar el fichaje de algún 9, puede que os estéis equivocando. Cuando marca dice que efectivamente Florentino está pensando o intentando reforzar también esa posición que curiosamente iba a ser la más importante, iba a ser la que se iba a llevar lógicamente todo el dinero, todo el presupuesto, esto para mí no va a caer en saco roto. Y creo que es motivo de alegría para nosotros que Florentino todavía siga teniendo en cuenta que la posición del ataque es sumamente importante. Es verdad que el equipo todavía tiene posibilidades de cara a la temporada que viene a nivel competitivo. Es decir, el Real Madrid creo que en el campo, con Vinicius, con Rodrigo, con Benzema, no tiene nada que envidiar a nadie. Creo que esto es así, es una realidad prácticamente contrastada, podríamos decir. Pero que ya es hora de que vayamos teniendo en cuenta que probablemente un 9 podría ser de mucho interés, sobre todo para que Benzema tuviera un reposo. Creo que no engaño a nadie si digo esto. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a esperar a ver qué ocurre, vamos a esperar a ver qué pasa, a ver qué nombres tenemos y a partir de ahí lógicamente pues podremos hacer unas cosas u otras.